hoy tenemos un unboxing muy bueno hoy tenemos el foco de 160 led aquí tiene tres filtros y dura hasta 50.000 horas a ver si es verdad tenemos el foco tiene el regulador de potencia esto que es una tapa trae tapa para las pilas y los comentarios dicen que no traía tapas que se caían las pilas lleva 6 pilas o se le pueden meter baterías de cámaras creo que son compatibles con canon y no se que se le pone esto y no se le caen las pilas ahora lo vamos a probar tenemos aquí para la rosca esto es la zapata para engancharlo a la zapata bueno aquí los filtros filtro semiopaco moradito y es como amarillo o naranjita me imagino que esto se meterá por aquí como si fuera un conecta 4 y así quedaría se va para difuminar un poco la luz y nada vamos a ver yo tengo aquí una cámara vamos a probar como como se quedaría esto aquí parece que se queda bien fijado sería esto bueno vamos a probarlo vale vamos a probar esto y aquí tengo unas pilas recargables vamos a ver a ver si funciona 6 pilas no vayas tengo pocas pilas esto esto ni funciona vaya amigo es que no hace bien contacto vale o sea hay que mover las pilas no vayas esto nombra cosa mala está está muy bien vamos a poner el filtro vamos a ver para vamos a ver vamos a ver filtros apenas se notan pero bueno a lo mejor valdrá para algo pues nada este es el unboxing del foco led con zapata